En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Bueno, nos encontramos con el Padre Hernán Ojeda, el espárroco de la Parroquia María Auxiliadora en el Cantón Catamayo. Hoy estamos muy contentos porque la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne se encuentra aquí en nuestro cantón. Padre, queremos preguntarle precisamente cómo ha sido el recibimiento de la comunidad a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne en estos días, qué actividades se están desarrollando y se tiene previsto previo a su partida en el diálogo a San Pedro de la Virgen del Cisne. Un saludo primero, pues todos conocen tradicionalmente la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Sale a Loja el 20 de agosto. Aquí suele estar con nosotros desde el 18, el 19 y el 20. Y en su retorno también viene hasta este cantón el 1 de noviembre y está hasta el 6. Realmente somos un pueblo privilegiado que tenemos este honor de tener a la Santísima Virgen con nosotros. Pues tradicionalmente, aquí desde que he estado aquí, pues tienen como costumbre recibir a la Santísima Virgen todos los que hacen transportación aquí en la ciudad, más los choferes y el sindicato de choferes. Porque realmente este año tampoco ha sido la excepción. Han estado ellos con ese amor, con ese pervor, recibiéndole en el sector de la botella hasta acá, hasta el parque. Ellos lo trajeron. Y claro, llegó un poquito retrasada, más de las 5 de la tarde. Quizás se demoró mucho en el camino. Bueno, lo importante es que vino y está con nosotros. Todos estos días han habido priostes. Eucaristías hay dos en la mañana, una media tarde y otra en la noche. Y también cuando hay gente que viene de otros lugares, también lo celebramos. Y comparado con otros años, se ha disminuido un poco quizá la situación económica o la crisis moral, social que está viviendo el país. Mucha gente, decíamos, que teme salir de sus hogares por todas estas cuestiones, los robos, los asesinatos, en fin. Pero a través de las redes sociales, justamente, hoy un instrumento muy eficaz, son desde allá, ellos también están acompañando, ellos también están, de alguna manera, festejando, diríamos así, esta visita de la Santísima Virgen. Hoy, primer viernes en la mañana, hemos tenido a las 5 de la mañana el resto del Santo Rosario, terminamos con la Eucaristía. Luego, a las 7 de la mañana, la Eucaristía, en la que se expone al Santísimo, todos los primeros viernes, aquí a las 7 de la mañana, exponemos al Santísimo Sacramento, y Él está hasta las 7 de la noche. Hoy, claro que habrá que recogerle al Santísimo, mientras se celebren las misas. Ahora va a haber misa a las 11 de la mañana, dedicado a las damas y caballeros que arreglan el altar cuando viene la Virgencita. Luego, en la tarde, tendremos otra Eucaristía, a las 5, con la participación de los que trabajan en el mercado municipal, tanto las libanteras como los que trabajan también allí, aprovecho la oportunidad para invitar, vengan a expresar el amor a la Santísima Virgen. Luego, a las 6 de la tarde, tendremos el rezo de la Novena y el Santo Rosario, ya en su último día. Ello lo harán los que forman parte del camino neocatecuminal de esta parroquia. Y a las 7 de la noche, tendremos la misa de fiesta del Club Boca Junior. Ellos, pues, desde que he venido, hemos ido organizando algunos grupos que sean priostes para estos días que se encuentre la Virgencita. Y efectivamente, han respondido y cada vez van sumándose más personas y hay más entusiasmo. Como, anoche fue Fuerza Verde, por ejemplo. Hoy, eso va a ser el Club Boca Junior, quienes están de priostes. Y, de hecho, se van a unir con los priostes del 5 de noviembre, con los priostes del día de mañana, para en esta noche, después de la misa, rendirle homenaje. ¿Cuál es el homenaje? Pues, varios artistas, hay música, hay danzas, y luego lo tradicional, los juegos priotécnicos. Invitados a participar y, de esa manera, homenajear a la Santísima Virgen. Mañana, el último día, que permanece la Santísima Virgen aquí con nosotros. Igual tendremos a las 5 de la mañana el resto del Santo Rosario. Luego, a las 8 de la mañana, tendremos la Eucaristía con la Asociación Interprovincial de Artesanos de Catamayo. Los artesanos también quieren rendir homenaje a la Virgencita, y ellos vendrán mañana a las 8 de la mañana. A eso de las 9 y media, 10 de la mañana, hay algo especial que no ha habido en años anteriores. ¿Qué es esto? Pues, la visita de la Sagrada Imagen al GAD Municipal. Hace, no recuerdo si es 2 o 3 años, el municipio hizo la solicitud al Señor Obispo, la autoridad máxima de nuestra diócesis, para que la institución como tal, el GAD Municipal, se consagrara a la Santísima Virgen. Ella sea la patrona de esa institución. Pues hoy vamos a tener una, perdón, mañana vamos a tener la Eucaristía, en la que se formalice litúrgicamente este decreto, porque el Señor Obispo dio un decreto, consiguiendo que la Virgencita sea la patrona de esta institución. ¿Esto significa, Padre, perdón, que la Virgen a partir de hoy visitará todos los años el GAD Municipal? Pues ya depende de las autoridades, depende de las autoridades, no es algo que así va a ser, pero sí, al menos por este año que la Virgencita visite esa institución, y hoy más que nunca hace falta que Dios ilumine a nuestras autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a nivel cantonales en este caso. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que velar por el bien del país, bien de la provincia, bien del cantón, y hace falta que Dios les ilumine para que su trabajo sea honesto, sea realmente responsable, y vean por aquello que nos urge, la seguridad y el progreso, por supuesto. Que la Virgencita ilumine a todos los que trabajan en el GAD Municipal, y su trabajo sea a conciencia, sea de manera muy responsable, buscando, repito, el progreso de nuestro pueblo. Eso mañana, en años anteriores, no se ha dado, para este año está programado aquello. Tendremos aquí a las 10 de la mañana la presencia de un señor obispo que viene por sus familiares, es un poco independiente, y él también ha querido venir con sus familiares, ofrecer una Eucaristía, pero sin compromiso especial. Luego tendremos a las 3 y media de la tarde la reunión de todos los que hacen la catequesis, niños, jóvenes, padres de familia, catequistas, para honrar a la Santísima Virgen. Ellos se han preparado canciones, se han preparado poemas, han preparado algunos cuadros bíblicos que van a dramatizar, desde las 3 y media hasta las 6 de la tarde estaremos presentando, estaremos participando y acompañando. Por supuesto, a esto se han sumado los jóvenes rosaristas. Hay un grupo juvenil que tiene este nombre, los jóvenes rosaristas, ellos también, ellos en la catequesis, rendirán homenaje a la Santísima Virgen, mañana desde las 3 y media invitados. A las 18 horas se rezarán vísperas y a las 19 horas la misa de fiesta, misa de los priostes del 5 de noviembre. Esto también se ha cambiado. En años anteriores la Eucaristía de fiesta de los priostes del 5 de noviembre eran a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana y luego la procesión por las calles con la Santísima Virgen. Así era antes, ¿no? Y claro, el sol, el trabajo de la gente, pues limitaba la participación. Hoy, hemos programado para este año que mañana sea la misa a las 7 de la noche de los priostes del 5 de noviembre y terminado aquello, la procesión. Pero vamos a hacer una procesión motorizada. Tiene un carro especial en la que colocaremos a la cerrada imagen y recorreremos distintas calles de la ciudad, ¿no? Por ello, desde ya, invitamos a las personas que saben, que conocen por dónde va a pasar la Santísima Virgen, que arreglen su calle, que arreglen sus balcones, que arreglen sus veredas y al paso de la Santísima Virgen estén ahí, agradeciendo por su paso, poniendo en sus manos cuántas necesidades tienen. Mañana, 8 de la noche, la procesión motorizada, ¿no? Y posiblemente también participará en el municipio y nos ayudará con la transmisión, ¿no? Transmitir a través de las redes sociales este acontecimiento. ¿Cuál será el recorrido, padre? Realmente, pues no tengo en mente este momento, ¿no? Pero ya hemos colgado en las redes sociales y también el día de ayer ya salió la parroquia perifoneal, ¿no? Por dónde va a ser el recorrido. Hoy también en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, saldrá nuevamente a recordarles a las personas que viven por dónde va a recorrer para que arreglen sus balcones, ¿no? Pero esto también es algo nuevo, algo especial para este año. La misa de fiesta de los prios desde el 5 de noviembre a las 7 de la noche y después la procesión. Y terminada la procesión, pues habrá también un programa especial que participa en cada municipal despidiendo a la Sagrada Imagen para que el día domingo, que es 6 de noviembre, a las 7 de la mañana, la Eucaristía y a las 8 saldremos en procesión con la Sagrada Imagen a Trapichecho. Este pueblo, este barrio, tiene una historia especial porque antes, ¿no? Antes de que este pueblo sea parroquia, sea cantón, pues allá llegaba la Santísima Virgen en su paso a Loja y allí pernoctaba inclusive, ¿no? Ahí permanecía. Y la Iglesia quiere mantener esta tradición por ese privilegio especial de que vaya la Santísima Virgen el 6 de noviembre. Ahí está desde las 9 de la mañana que llegamos hasta las 2 de la tarde. Ellos también ofrecen su homenaje. Las instituciones, los grupos apostólicos de ese sector, durante esas horas que está ahí la Santísima Virgen ofrecen su homenaje. Y la Eucaristía de fiesta y de despedida es a la 1 de la tarde. Terminada la Eucaristía, a las 2 de la tarde, pues, encendemos motores, ¿no? Y vamos a dejar a la Sagrada Imagen entregando en el puente del Guayabal a los de la parroquia San Pedro de la Bendita. Hasta allá entregamos a eso de las 2 y media y con ello, realmente, pues, con la pena de que ella se va, terminamos estas festividades. Importante, Padre. En un momento usted comentó respecto a la situación que está viviendo nuestro país, de la cual todos conocemos. Desde su óptica, ¿a qué se debe esta situación? ¿Por qué se ha agravado tanto la inseguridad, la situación difícil, no solo en mi país, sino en el mundo entero? ¿Será que está faltando la presencia de Dios en la vida de la gente? Pues, desde el punto de vista nuestro, esa es la razón, la causa. Porque el ser humano, sin valores morales, sin valores éticos, sin Dios, porque los valores, los principios morales están fundamentados en Dios. Cuando nos hemos apartado de Dios, estos valores no tienen sentido. ¿Y qué es lo que prima? En el ser humano, prima, ¿no? La pasión, prima, la ambición, prima, los intereses personales, ¿no? Y lamentablemente, poco a poco, hemos ido sacando a Dios, inclusive de las instituciones públicas. Antes estaba la imagen de Dios, la imagen de la Santísima Virgen, en los hospitales, en diversos lugares públicos. Pero, pues, poco a poco, nuestros ideólogos, gobernantes, en fin, han ido sacando. Y luego también, el lugar de Dios en nuestros hogares han ido llenando la televisión, ahora el internet, ¿no? Las redes sociales, y no hay espacio para Dios. Y claro, las redes sociales, el internet, en fin, pues es arma de doble pilo. Y claro, hay varios antivalores o valores mundanos quienes han ido entrando en el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y ahí vamos teniendo los efectos. ¿Por qué? Porque son jovencitos, no es gente tan adulta, ¿no? Jóvenes que se prestan, ¿no? Para hacer dinero vendiendo droga, metidos en el narcotráfico, y hoy por hoy el sicariato, ¿no? Son jovencitos, inclusive menores de edad, que lamentablemente no tienen principios humanos, cristianos, no tienen valores, pues se prestan para eso. Y claro, obedeciendo a aquellos, ¿no? Que si les interesa, pues tener mucho dinero. En ese sentido, pues, llamamos y pedimos a los padres de familia, nuevamente incluir a Dios en sus hogares, en sus familias. Demos tiempo para Dios. Dios es el que tiene que fundamentar nuestra vida. De lo contrario, hermanos, ¿a dónde iremos a parar? Somos testigos de asesinatos diarios, muchos asesinatos. Inclusive aquí, en nuestra propia ciudad, hace no mucho tiempo se dio aquello. Y nadie, estamos libres, ¿no? Por eso es necesario y urgente volver a Dios y que esta oportunidad, ¿no? Hoy sobre todo, viernes en el que está expulso el Santísimo, les invito a hacer oración para que Dios ilumine a nuestros gobernantes, para que ellos también, ¿no? Tomen decisiones efectivas que frene, que controle esta realidad que está atemorizando a todo el mundo. Repito, quizá ese es uno de los motivos por los que mucha gente en este periodo que ha sido largo no ha salido de casa, ¿no? No han venido inclusive de romería. Por eso hemos dicho al comienzo que hay disminución de personas, ¿no? Y por otro lado también, pues, hay que hacer tomar conciencia a nuestros gobernantes. Yo no sé si con mala intención o con mala o por ignorancia, pero imaginemos, suprimieron el 2 de noviembre como día para que la gente con libertad vaya al cementerio, ¿no? Hacer oración por sus difuntos. Pues hoy nos pusieron, en este mes nos pusieron 2 de noviembre trabajo. Tanto a nivel escolar, no hubo vacaciones en los colegios y escuelas, ¿no? Hubo clases e igual en el sector público. Repito, no sé con qué intención lo hicieron. Pero si hay mala intención, estamos tratando de acabar con las tradiciones religiosas, con aquello que nos une a Dios, pues estamos perdidos. Ya estamos viviendo los efectos de aquello. Volvamos a Dios. Las personas, Padre, que quieran reconciliarse con Dios, ¿pueden acercarse? ¿Cómo es el horario de confesiones? Pues realmente, pues, el cisne como tal y la virgencita del cisne tiene una característica especial, ¿no? Los que verdaderamente son devotos, vienen a visitar a la Santísima Virgen, tienen esta costumbre de confesarse. Y nosotros, preveyendo aquello, siempre estamos atendiendo, sin horario. Estamos dos sacerdotes, por lo pronto, en la iglesia, en la sacristía, atendiendo a quienes se acercan. Qué bonito. Que vengan a reconciliarse, a pedir perdón a Dios de los errores cometidos y, sobre todo, el firme propósito de enmendar. Invitados. Un buen acercamiento a Dios, un encuentro efectivo con Él, la confesión, la conversión y una nueva vida.